Hoy es jueves y es momento de empezar a pensar en algunas cuestiones. Yo me quedé con la segunda pregunta y me preocupó un poco. Pero bueno, vamos a hablar con la licenciada María Graciela García, que ya está con nosotros. Graciela, buen día y gracias por acercarte a la radio. Siempre encontrás una manera de... De probarle las mañanas. De incomodarme. Hoy vamos a abordar tres preguntas que son simples, ponele, pero que son habituales y que también es importante tener en cuenta. Y la primera es fundamental. ¿Qué es la terapia? ¿Cómo es la terapia? ¿Cómo se hace terapia? Bueno, yo quiero aclarar que mi intención, lo que menos quiero es embromarle la mañana a nadie, por favor. Pero bueno, lo voy a intentar. Sí, hay veces que la gente hace preguntas que vos decís, ¿qué me estás preguntando? Y son cosas tan básicas que uno pasa por alto, como dándolas por sabidas. Y en realidad por ahí no todo el mundo tiene por qué saberlo, ¿no? Y esa es una. ¿Cómo es hacer terapia? A mí me lo han preguntado. Ponele, yo digo, vos tendrías que ir a terapia. ¿Vos me podés explicar qué es hacer terapia? ¿Cómo es? Yo voy y el psicólogo me pregunta, o el psicólogo, porque yo he visto películas donde hay un psicólogo, uno se acuesta y el psicólogo no habla y escribe. Yo no me voy a ir a acostar para que alguien de atrás me escuche. No, no, no. No es así. Depende de la técnica. Bueno. Y ahí uno se plantea, claro, vos sabés lo que es ir a un médico, porque alguna vez en tu vida fuiste al médico, aunque sea al pediatra. Claro. Entonces sabés cómo es, que te va a revisar, que te va a hacer preguntas, y que, bueno, en función de eso te va a hacer algún análisis. Pero terapia, encima, vos contás, fui al médico, me hizo tal cosa, me dio tal otra, charlamos de... Nadie dice, fui a terapia y entonces tal cosa. Entonces hay mucha gente que duda. Hecha esta introducción, digo, hacer terapia depende de la corriente, de la postura que tenga el psicólogo. Hay psicólogos, sí, que hacen el psicoanálisis tradicional, nosotros le decimos de diván, que sí, que tiene un diván donde el paciente se acuesta, digamos, es para relajar al paciente, y él se pone detrás para no inhibir, para que el paciente hable fluidamente. Esa es una técnica, este, que, bueno, se estaría usando cada vez menos, pero que existe, sí. Hay otras formas, también psicoanalíticas, donde se habla, puede ser en un escritorio, con dos sillas o con dos sillones, pero en el psicoanálisis, de cualquiera sea la forma, digamos, gráfica, el que habla es el paciente, donde cuenta, donde relata, y el psicólogo tiene pocas intervenciones, para, más que nada, para plantearle dudas al paciente. Hay otra postura, que en este caso es la mía, que es la terapia cognitiva, que alguna vez lo he explicado, cognitivo viene de conocimiento, y el que hace, va a hacer terapia cognitiva, va a tratar de conocer, otra mirada, sobre lo que me está pasando. ¿En qué consiste? Bueno, yo voy al psicólogo, nos presentamos, el psicólogo plantea, en la primera entrevista, cómo se trabaja, que van a ser unas 10 sesiones, o 12 sesiones seguidas, una vez por semana, y al cabo de las cuales, van a evaluar, si hay mejorías, si hay cambios, si hay, digamos, movimientos en la vida de ese sujeto, si es conveniente, bueno, dejarlo solo un tiempo, a ver qué pasa, si es conveniente seguir, pero cada 15 días, y bueno, y en esas, en esa relación, en esa terapia, lo que hace el paciente, es plantear, bueno, lo que le pasa, a veces no le sale, a veces le cuesta, y bueno, a veces uno tiene que ayudar, con algunas preguntas, pero en general, el paciente va a hacer el planteo, tengo una crisis de pareja, o me siento mal en el trabajo, o tengo angustia, o tengo crisis de pánico, o soy muy ansioso, y entonces, nunca logro concretar nada, y en función de eso, bueno, se va mostrando, por ahí, otra mirada, hay personas que están haciendo un duelo, y no lo pueden superar solos, entonces necesitan, que, tener la mirada del profesional, que acompañe, que, ayude a pasar por las distintas etapas, pero es una charla fluida, es un ida y vuelta, ¿no? es, es un, no hay un profesional, que solo hable, ni hay un paciente, una persona, que solo hable, sino que es una charla, es, tener otra mirada, de la situación, y hacer, otro planteo, aparte del que el sujeto tiene, por ejemplo, yo no estoy conforme, con mi vida, por profesional, porque me canso, porque estoy aburrida, pero ya a esta altura, cambiar, entonces el, el terapeuta le ayuda a ver, que hay otras posibilidades, y lo alienta, al cambio, es eso, es, es ir a conversar, y obtener, la mirada, de otra persona, porque no siempre, vos tenés con quien hablar, no porque no exista gente, a tu alrededor, sino porque, no le tenés confianza, si, o hay cuestiones, que por ahí, uno no se anima, a hablarla con el entorno, porque justamente, a veces, es el mismo entorno, el que, el que genera lo que uno siente, no, claro, y a veces, la persona tiene problemas, consigo mismo, que le cuesta reconocer, no, y menos reconocérselo al otro, entonces, cuando vos lo planteás, y él llega a aceptar, si, en realidad, eso es lo que me está pasando, claro, pero, ¿por qué te pasa? si vos, esto, esto y esto, sí, pero esto, esto y esto, bueno, vamos a charlarlo, uno le da ejercicios, para hacer ejercicios, mentales, físicos, cambios de actitud, claro, de pensamientos, actividades, como para ver qué pasa, y cómo responde, y si puede haber cambios, en esa vida, que él está planteando, eso es hacer terapia, es tener otra mirada, de las cosas, y yo te diría, que lo fundamental, es querer cambiar, porque si yo estoy cerrado, en que, si me pasa eso, pues yo no voy a cambiar, no vayas a un psicólogo, porque para qué vas a ir, para contarle, entonces, si yo siento algo, o veo algo, en mi entorno, en mí mismo, que me hace mal, y lo quiero cambiar, y no puedo, bueno, voy a ver otra mirada, para poder intentar cambiar, lo hemos hablado, en otras oportunidades, y viene bien, justo hablando de la terapia, recordarlo, la terapia, no es una solución, no es una medicación, no es que haces terapia, y solucionas tu vida, ni resolves la cuestión, por la que llegaste, es una orientación, exactamente, además, no es como, tener una gripe, donde uno toma, no sé, un determinado medicamento, para, no, esto es, la solución, la tengo yo, lo que pasa, que me cuesta encontrarla, o me cuesta poner en práctica, o, no la veo, entonces, entre dos, es más fácil, pero, como vos decís, no, no es algo mágico, que yo voy, dos, tres veces, y solucione mi vida, no, es buscar apoyo, es buscar, pensar de a dos, es, es escuchar, otra postura, que a veces, nos ayuda mucho, ¿no? Bien, bueno, vamos a la segunda pregunta, a ver, la segunda pregunta es, ¿qué hacer con la insatisfacción? Claro, hay muchas personas, yo te diría todas, que tienen insatisfacciones personales, y es normal, no sé si es normal, pero es lo común, hay pocas personas, que están satisfechas, en todas las áreas de su vida, hay personas, que tienen insatisfacciones, a nivel laboral, otros están bien en su trabajo, pero tienen insatisfacción, en cuanto a pareja, otros están bien con la pareja, y en el trabajo, pero, en realidad, no con su núcleo familiar, otros, tienen insatisfacciones, a nivel social, porque no tienen amigos, o porque se sienten mal con eso, otros tienen una carrera frustrada, bueno, todos, en algún momento, tenemos insatisfacciones, el tema es, Andrea, entender, primero, que es común, tener alguna insatisfacción, alguna, no estar insatisfecho, absolutamente, de todo, porque esa es otra cosa, que después la voy a aclarar, que es común, que a todas las personas nos pasa, y tratar de ver, por qué estoy insatisfecho en esto, por qué no me siento cómodo, y de qué manera se puede resolver, si es que se puede resolver, a veces, no se puede resolver, y tengo que buscar la forma de adaptarme, a esa situación, a ver, si yo tengo una insatisfacción personal, física, física, porque, voy a decir una barbaridad, pero, es así, me amputaron las piernas, no lo voy a poder resolver, pero sí puedo adaptarme, a lo mejor, con piernas ortopédicas, a lo mejor, no sé, no entiendo mucho, pero con muletas, o manejar la silla de rueda, obviamente, que va a haber cosas, que no voy a poder hacer, adaptarme a esas cosas, que no puedo hacer, pero también comprender, que hay cosas, que igual voy a poder hacer, no todos en la vida, tenemos las posibilidades, de todo, a ver, si yo hubiera, yo cuando era chica, decía que quería hacer azafata, claro, imagínate con unos 50, ninguna aerolínea, me tomaría, o bailarina de ballet de color, y no, entonces, siempre hay insatisfacciones, pero bueno, buscamos la forma de adaptar, de, 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 satisfacer, directa o indirectamente, algo que nos está haciendo daño, el asunto primero es reconocerlo, y ahí está también, un motivo para ir a terapia, a veces la gente va, porque tiene insatisfacción, que no, que le hace daño, no puede resolver, y entonces va a terapia, y en terapia, lo ayudan, a sobrellevar determinada cuestión, pero a buscarle la vueltita, para que se adapte a esto, pero para que logre otras cosas, aún con el problema que tenga, hay insatisfacciones que hay que dar por vencidas, si yo tengo una insatisfacción de pareja, no es lo mismo tener una insatisfacción de pareja, que una insatisfacción corporal, que no puedo modificar, cuando hay una insatisfacción de pareja, hay que resolverla, hay veces, que no se puede seguir con la misma pareja, entonces, ¿para qué continuar, y hacer más larga esa insatisfacción? porque las insatisfacciones, no resueltas, por adaptación o por cambio, pueden llegar a una depresión, entonces, ojo con las insatisfacciones, a veces, no sé, suponte, te gustaría viajar, y recorrer el mundo, pero para eso hace falta mucha plata, y no la tengo, bueno, busquémosle la forma, adaptémonos, bueno, voy a recorrer con una mochila, y voy a ir laburando, trabajando en cada lugar, y voy a conocer gente, otra sería, bueno, empecemos por acá cerca, claro, hagamos dedo, o busquemos, ah, mira, hay un comisionista que viaja a, no sé, Santa Rosa, ¿me lleva? te va a llevar, y en Santa Rosa, por ahí, ah, me voy a tomar, hasta Neuquén, y en Neuquén, hago dedo, y me voy a, llegás a Bariloche, sí, pero y después allá, y después veo, me voy a, ahí a la exposición, a los hippies, y me pongo a charlar, y se vomate, y alguno te va a invitar, a su casa, a algo de comer, y por ahí te quedás, o sea, hay formas, y voy paliando, de alguna manera, esa frustración, o insatisfacción, que tengo, de no conocer el mundo, y, y de ahí pueden surgir amigos, y de ahí te pueden embalar, y juntarse dos o tres, y decir, nos vamos, no sé, en seis meses, al Machu Picchu, qué sé yo, digo, a veces, las insatisfacciones, no se le encuentra la salida, entonces hay que adaptarse a ellas, buscando siempre una alternativa, y a veces, se puede hacer algo, y lograr una satisfacción, aunque no sea exactamente esa, a veces se logra solo, y a veces recurre a terapia, con otra mirada de las cosas, pero repito, una insatisfacción, es común, que uno tenga, el tema es cuando tenemos, somos insatisfechos constantes, hay que hiciera un trabajo, porque ya estoy, hace un año que no tengo trabajo, encuentro un trabajo, y al tres meses, no me gusta, me siento incómoda, siempre lo mismo, bueno, a ver, tenés un trabajo, sí, pero no es lo que yo quiero, bueno, seguí buscando, pero no largues esto, insatisfacción laboral, insatisfacción de pareja, insatisfacción de vida, en general, el que está insatisfecho, con su vida, en general, con todo, está en un problema, psicológico, importante, siempre hay algo rescatable, en tu vida, y en tu persona, siempre lo hay, hay personas que se aferran a la religión, Andrea, yo no lo veo mal, cada uno busca como puede, el tema que, refugiarse en la religión, bueno, no siempre te da una salida, claro, no modificás nada, te quedás con que Dios te acompaña, bueno, si le hace bien, está perfecto, yo apunto a tomar acción, siempre. En este caso, se puede, a veces, una insatisfacción, terminar convirtiendo en una obsesión, te escuchaba decir, cuando uno está insatisfecho, pero, bueno, hay que buscar una alternativa, ahora es, yo quiero esto, y no lo logro, pero quiero esto, y, y en lugar de intentar decir, bueno, yo sé que esto no puedo, decías el ejemplo de viajar, yo quiero viajar, pero económicamente no tengo los recursos, se puede convertir en una obsesión, el hecho de decir, bueno, no puedo, pero no voy a ir de hippie, no voy a ir de gira, no voy a ir, quiero viajar, y hay gente que como que se queda ahí, ese es su objetivo, queda mirando ese lugar, no ve nada alrededor, es una de las complicaciones, porque digo, también la obsesión genera toda una situación de comportamiento bastante complicada. Sí, claro, sí, es cierto lo que vos decís, es decir, una, una, una constante insatisfacción porque no puedo, por ejemplo, viajar, genera en algún momento una obsesión, tengo que viajar, tengo que viajar, tengo que viajar, tengo 25, hoy tengo 30, hoy tengo 35, hoy se me pasa la vida y no viajo, y se convierte en una obsesión, y una obsesión, sabemos lo que implica, un trastorno obsesivo compulsivo, cambia la vida y desmerece cualquier otro aspecto de tu vida, cuando una persona se obsesiona con un, con algo, con lo que sea, con un objeto, persona, situación, está desmereciendo el resto de su vida, llámese familia, llámese trabajo, amigos, lo que sea, entonces, por eso digo, insatisfacciones tenemos todos, tenemos que tratar de satisfacerla en parte, o adaptarme a que eso no puede ser, y buscar otra cosa en reemplazo, hay gente, acá hay una cosa muy común, acá digo, en los lugares del interior, hoy con la tecnología se ha superado mucho, pero hace unos años atrás, había gente que quería hacer una carrera universitaria, no sé, la persona que toda su vida quiso ser médico, o ingeniero, y no se puede ir, porque ir a estudiar a otra ciudad, implica unos gastos que su familia no puede afrontar, o que si esta persona se va a buscar trabajo para después estudiar, para lograr un trabajo que le permita estudiar, a veces no es fácil, entonces, hay personas que uno se encuentra hoy, en la actualidad, y que te dicen, yo hubiera querido ser ingeniero, pero bueno, no pude en su momento, pero igual estoy contento, porque soy, no sé, gasista, o, bueno, mi marido es uno de ellos, a Hugo siempre le gustó, arquitectura, ingeniería, de hecho su hijo menor, estudia ingeniería, y cuando se juntan, yo me pego en un apelo, es bárbaro, pero bueno, pero hablan del tema, digo, y bueno, en su momento no pudo, le faltó un papá muy joven, y bueno, empezó, y siguió su vida, y tuvo que seguir su vida, y trabajar, y en algún momento de su vida, encontró algo, que bueno, que interesante está, y se puso a estudiar, hizo un curso de un año, después hizo otro año más, después hace capacitaciones todos los años, y bueno, y hoy, hace instalaciones de gas, agua, que tenés que trabajar, con arquitectos, o con ingenieros, y él se siente muy bien, entonces, a veces, uno se queda, enganchado, en esa frustración, no, por ejemplo, tu caso, que estudiaste matemáticas, vos estudiaste matemáticas, pero lo tuyo es esto, ¿no? Sí. Me equivoco. No. Bien. Pero digo, bueno, pero vos hiciste el profesorado, te recibiste, de profesora de matemáticas, pero lo que a vos te gustaba era esto, y empezaste en esto, hace muchos años, y tuviste mil problemas en el medio, o tuvieron, un montón, pero la lucharon, y como sabías que esto era lo tuyo, bueno, si bien el profesorado de matemáticas, te sirvió, en algún momento, para poder vivir, seguiste luchando, por lo que a vos te gustaba, y lo lograste, entonces, digo, a veces, una insatisfacción, puede canalizarse, a través de otra cosa, no necesariamente tiene que ser eso, ¿no? Entonces, busquemos alternativas, y esas insatisfacciones, pueden transformarse en hechos, que nos satisfagan muchísimo, muchísimo, a lo mejor, lo otro no nos hubiera satisfecho tanto, como esto hoy, pero a veces, esa mirada más amplia, te la tiene que dar un profesional, porque vos no lo ves, a veces la persona se da cuenta, y cuando no es así, sepan que pueden caer, o en una depresión, o lo que vos dijiste, un trastorno obsesivo compulsivo, que desdeña, el resto de las cosas, que tenés en tu vida, hay una tercera pregunta, y vamos a hablar de eso, y es, ¿cómo evitar la culpa? ¡Oh! ¡Ouch! ¿Qué tema es? Primero quiero decir, que hay dos tipos de personas, no, tres, por suerte, hay personas que son sumamente culposas, se culpan absolutamente de todo, de lo que le pasa al marido, a los chicos, o lo que pasó en el trabajo, o porque si yo hubiera hecho esto, yo no hice aquello, y es mi culpa, culposa, está la otra, que es muy perversa, que nunca asume culpas, absolutamente de nada, no, yo no lo hice, yo no tengo nada que ver, vos lo hiciste, yo no sé quién fue, yo no lo hago a propósito, yo no, y después está la persona, con un cierto equilibrio, que compensa como todo, a veces hay culpa, tengo que observar si es real, es decir, si es real la situación, como para que genere culpa, y a veces, yo no tengo la culpa, es la vida, siempre, siempre los extremos son malos, ahora, ¿cómo dice la pregunta? ¿cómo evitar? Ah, ¿cómo evitar? La culpa, seguramente hay personas que son culposas, que sienten culpa por todo, por ejemplo, tiene un hijo, que no le va bien en la escuela, y la culpa es mía, porque yo salgo a trabajar, viste que las mujeres, en una sociedad machista, cuando trabajan, y tienen hijos, la culpa de todo lo que le pasa a los hijos, la tienen ellas, las madres, sí, sí, no ven que hay un papá, y una mamá, que trabajan, y pasan horas fuera de la casa, no, no, la mamá trabaja, muchas horas, bueno, entonces, eh, poder entender eso, sí, en parte puede ser, está mucho solo, porque yo trabajo, y mi marido trabaja, eh, y ver, si entre los dos, no, ella sola, eh, pueden, eh, combinar, o congeniar, o a, negociar, más momentos con el hijo, pero entre los dos, claro, eh, el matrimonio no funciona, y claro, yo soy la culpable, porque yo esto, porque yo aquello, o, mamá está muy viejita, mamá está, este, enferma, eh, yo no la puedo cuidar, no, le pongo personas, pero las personas me fallan, eh, y yo tengo que hacer algo, digo, ¿por qué no? lo que hablábamos el otro día, ¿por qué no vas a una institución, buscas un lugar? No te digo, no, no, ¿por qué no? no es abandonar, es cuidar, es proteger, es acompañar, eh, pero, no en tu propia casa, porque vos no estás, porque no se puede, por lo que sea, hay personas que sienten culpa por eso, hay personas que sienten culpa, eh, porque no alcanza la plata en la familia, y porque yo no lo sé administrar, hay personas que el marido, este, tiene una aventura amorosa, digamos, por decirlo finamente, este, este, y sí, pero la culpa es mía, porque yo no supe, porque yo no pude, porque yo no le di lo que seguro él necesitaba, él te dijo alguna vez lo que necesitaba, y vos no le dabas, no, no, bueno, entonces la culpa es de los dos, si hay culpa, a veces no es cuestión de culpa, las cosas pasan, bueno, responsable, bueno, sí, responsable, pero siempre la responsabilidad es, no voy a hablar de Yanina Latorre, no sé cómo se llama el marido, no sé cuán, Diego Latorre, Diego Latorre, porque están todos los medios, cadena nacional, insoportable, en radio, en tele, en las redes, terrible, bueno, no voy a hablar de eso, pero digo, es para poner una nota de color, eh, lo que quiero decir es que, nunca una sola persona, de una pareja, es responsable de, siempre es de a dos, en una familia, cuando sucede algo con los hijos, nunca uno solo es el responsable, en todo caso, es el funcionamiento familiar, o la pareja, claro, entonces, hay que desdramatizar la culpa, no anularla, porque, como dije antes, no, nunca sentir culpa, o hacerme el distraído, de yo no fui, y nunca fui yo, no es bueno tampoco, hemos hablado alguna vez, de los psicópatas, que son estas personas, que no sienten culpa, no sienten remordimiento, después de haber cometido, una barbaridad, una violación, o un asesinato, no sienten culpa, no sienten remordimiento, bueno, eso es un psicópata, entonces, tampoco es bueno, nunca hacerse cargo, de que, el problema fue mío, aunque sea sin intención, pero tampoco, cargar siempre con las culpas, yo conozco a alguien, o sea, que vos te metes en un terreno escabroso, yo también, después veo como vuelvo a casa, que, hasta de hacer una recomendación, vos, qué sé yo, no sé, estás buscando, un albañil para tu casa, o un plomero para tu casa, no tenés uno muy bueno, un pintor, yo, claro, yo te recomiendo a alguien, y vos no tenés una buena experiencia, y eso de, no, la culpa es mía, no tendría que haber dicho nada, ¿viste cómo decir? Claro, claro, esas cosas, digo que, ah, no, porque fulanito le pasó esto, y no, porque si yo le hubiera dicho, si yo hubiera estado, claro, ¿viste cuando decís? me pasó porque yo no estaba, claro, hay cosas que, a ver, en momentos, en un primer momento es lógico, y a veces, hasta entendible, que uno sienta determinada culpa por cierta situación, pero a poco andar, y analizándolo conscientemente, debe darse cuenta que hay una parte que no es del todo culpa de uno solo, que puede haber otras responsabilidades, que puede ser una situación que se da porque se da, sí, fortuita, sin buscarla, claro, porque sí, y sin responsables, porque pasa, claro, a veces es una enfermedad, bueno, pasa por ejemplo, en el caso de los médicos, ¿no? Vos ves a una persona que, no sé, se fractura, y te dice, no, anda fulanito porque amigo, pero, no, vas a ir con ese, no, porque, entonces todo el mundo opina, y todo el mundo da una opinión, lo que no significa que después vaya a tener la misma experiencia, y trasladado a lo que sea, o sea, uno puede tener una excelente relación de pareja con alguien, y cuando se separa después dice, no, que ni se vaya a meter con fulanito porque, y con el otro funciona, claro, o sea, por eso digo, a veces el dar una opinión no significa marcar un rumbo en la vida del otro, y eso a veces también es lo que hay que interpretar para, que aliviar un poco las culpas, ¿no? Es lo que decíamos de la psicología, vos lo que haces es dar otra mirada, después, nada más, vos no le decís, tenés que hacer, no, mirá, yo viví esto, o por ahí se me ocurre esto, es otra mirada, después cada uno, yo te decía en las enfermedades, hay personas que dicen, ah, si yo no hubiera fumado, no tendría hoy, no sé, un cáncer de pulmón, bueno, pero fumé, y lo disfruté mientras lo hice, y mi abuela murió de cáncer de pulmón y nunca había fumado, a ver, y capaz que yo hice tal cosa mal, y entonces hoy tengo, no sé, diabetes, y a lo mejor no hiciste nada mal, entonces, las cosas, o si yo me hubiera controlado más, como debería, qué sé yo, hoy no tendría este problema, lo que nunca, vuelve, al presente, es el pasado, eso es una cosa a tener en cuenta, nunca vuelve, nunca vuelve al presente el pasado, el pasado de hace dos días, o el pasado de hace 20 años, si yo hubiera, sí, pero yo no lo hice, entonces, ¿de qué me sirve? a ver, si yo tal vez hubiera hecho tal cosa, no me estaría pasando hoy tal cosa, tal enfermedad, bueno, pero el pasado no vuelve, lo puedo remendar, no, no puedo, a ver, nunca, en ninguna situación de vida, la vida aparece dos veces de la misma manera, yo sé que hay personas que dicen, no, pero viste, todo vuelve, no, 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 nunca de la misma manera, vos, sí, podés haber tenido una pareja a los 15 años, que por X tema, se perdió la pareja, vos te casaste, te fue mal, él se casó, todo le fue mal, y después de 20 años se vuelven a encontrar, y funciona, pero a lo mejor si hubieran seguido a los 15 años, no hubiera funcionado, y no lo podemos saber, entonces, no podemos vivir en el pasado de hace 20 años, pero tampoco en el pasado de hace dos días, si yo no hubiera trabajado tanto, si yo hubiera trabajado más, si yo hubiera aceptado esto, si yo hubiera, si yo hubiera no, es que hago de acá en más, eso, esa forma de pensar, evita sentirse culpable por todo, yo puedo reconocer, dentro de mi pareja, una parte de responsabilidad, yo no hablo de culpas, hablo de responsabilidad, en un problema entre los dos, ¿cierto? vos podés reconocer un problema, una responsabilidad, en determinado problema de tu pareja, pero no asumir toda la responsabilidad, porque siempre la responsabilidad es compartida, por acción o por omisión, entonces, si yo logro pensar de esta manera, no voy a ser una persona culposa, y por último, hay personas, que se hacen las culposas, para inspirar, la pena del otro, la lástima del otro, y pobre, no le voy a decir nada, porque ella ya es, ya ella se culpa de todo, así que, ¿qué le voy a decir? ojo con eso, hay personas, habemos de todo, la viña del señor, por suerte, este, por suerte, pero es cierto, hay personas, que les va bastante bien, en el camino de la vida, haciéndose, las culposas, ay perdóname, yo tuve la culpa, de que pasó esto, ay no, disculpá yo, si yo no hubiera hecho esto, entonces, la gente la conoce, como pobre, ella se culpa de todo, y se hace responsable de todo, no le carguemos más, y después lo pasa a vos, y la pasan bárbaro, sí, sí, y la pasan bárbaro, bueno, creo que de eso, se tratan esas, tres preguntas, después están, los bemoles, digamos, particulares, las cuestiones concretas, pero en general, eso sería, bien, otra vez, la conclusión, vuelve a ser, hacernos cargo, no, siempre, hacernos cargo de lo que hacemos, y de lo que vamos a hacer, pero no de todo, claro, de lo que nos corresponde, claro, lo tuyo, lo del otro, que se haga cargo del otro, y si no se da cuenta, hacérselo ver, claro, yo me hago cargo hasta acá, pero y esto, claro, esta parte te toca, no lo reconoce, bueno, es un problema de él, no mío, muchísimas gracias, como siempre, no a vos, gracias, María Graciela García, habla,